en la transmisión me di cuenta que no se había escuchado bien dije entonces lo vamos a grabar aquí en silencio donde no hay tanto ruido y vamos a compartir la palabra hay una palabra en el salmo 38 salmo 38 que que me me ministro bastante me ministro y quiero compartirla con ustedes dice la palabra de dios que que todo el tiempo su palabra está vigente vigente viva poderosa eficaz dice como una espada cortante como la espada de doble filo que va a penetrar y mi oración era que que pudiéramos preparar esta tarde nuestra vida para que dios obre para que el señor obre en lo que quiere hacer con nosotros en esta tarde fíjense que hay una gran diferencia de solamente meditar la palabra y permitir la revelación y la transformación por la palabra y esta palabra es para transformar es para revelar yo sé que esta palabra nos va a revelar va a remover va a remover cosas en nuestro corazón y declaramos en el nombre de jesús que a partir de ahorita cero estorbo cero estorbo para escuchar esta palabra para escuchar esta palabra que nos va a vivificar por mucho tiempo hemos escuchado cómo se mueven los ciclos de destrucción cómo se fragmentan familias relaciones comunidades ciudades hoy estaba platicando con la una de las profesoras de santiago en el colegio y me decía que están sumamente preocupados preocupados por ese ámbito destructivo en la escuela en las escuelas en todos lados que los maestros están totalmente aterrados asustados no saben cómo cómo manejar eso que está sucediendo en los grados de la escuela no no tienen herramientas no saben qué ser y yo la escuchaba y yo la escuchaba y ese señor abre las puertas en este lugar a voy a mí darnos la sabiduría para poder acercarnos y poder ayudar poder transmitir con sabiduría la vida que nos ha sido impartida y es tiempo de trabajar hay un canto que está en la bacuc muy antiguo muy antiguo y dice que que la gloria de dios va a llenar y va a cubrir así como las aguas cubren la mar la tierra será cubierta de la gloria de dios la canta el domingo es alabanza y necesitamos este tiempo la manifestación de esa gloria la tierra está esperando está clamando por la manifestación ya es necesario que se manifieste que que se establezca no sólo que se hable verdad no sólo que se hable por las cosas que están sucediendo dios nos está dando materia material el campo el terreno está la mies es muchísima la mies es mucha y los obreros son muy pocos la verdad muy pocos pero hoy dios nos va a hablar hoy dios nos va a hablar porque dios quiere usarte este año dios quiere usarme con poder porque el mismo prometió que su espíritu nos iba a ayudar y que en el momento él nos iba a dar palabra lo que tendríamos que decir entonces vamos conectando el deseo del padre el deseo y el corazón del padre es que todos conozcan a su hijo que conozcan a su hijo que ese reino se establezca y que donde ha habido destrucción ciclos y ciclos y ciclos y yo he platicado con santiago y y me dicen no mamá es que muy pocos pareciera que son felices en mi escuela o en mi salón no no son felices unos están deprimidos otros hablan que sus padres no les hacen caso que trabajan demasiado que sólo les compran cosas que no pasan tiempo de calidad que hay mucha desaveniencia en el matrimonio que hay adicciones que hay violencia y los hijos de dios la manifestación del cielo en la tierra es importante que hoy entendamos esta escritura porque nos va a ministrar a nosotros pero estoy convencida que es un tiempo que dios quiere usarte usarme fíjate hay gente que está sintiéndose mal a veces nos pasa que nos sentimos mal indispuestos físicamente y tomamos cierto medicamento y no pasa nada nos seguimos sintiendo mal pero esa causa de que no estamos tomando el medicamento correcto la gente está tratando de llenar sus vacíos y sus dolores con cosas que no les van a quitar el dolor es más ni siquiera van a anestesiar un poco no están anestesiando ni siquiera un poco su su alma todo lo que la gente trae en su corazón yo daba un ejemplo el domingo yo les compartía que que pues las casas aquí son pequeñas verdad la mayoría de las casas aquí son pequeñas puertas pequeñas ventanas pequeñas y es todo un tema la mudanza porque no caben los muebles por las puertas tienes que desarmarlos unos no van a entrar definitivo otros se van a dañar no es tan fácil esta labor no es tan fácil llevar una palabra para vivificar y abrazar un alma abrazar una persona que está en este tiempo necesitando urgentemente la palabra de dios no es fácil tampoco para ti para mí poder tener un proceso de sanidad completo yo he venido escuchando en mi espíritu una y una declaración una indicación de parte de dios de ser obreros dignos de estar serios con con este tiempo y esta asignación para ser presentados como obreros que no tienen nada de que avergonzarse o en otra versión dice no tiene nada y resuelto en su vida para que dios pueda usarnos con mayor eficacia mayor poder mayor libertad más herramientas más vida más revelación necesitamos nosotros estar muy seguras seriamente seguras y convencidas que dios sigue trabajando y que nuestra vida está siendo filtrada todo el tiempo filtrada filtrada por los procesos de sanidad liberación restauración que es lo que te lleva a la madurez a una unción fresca a un depósito del del espíritu sobre tu vida como un odre que ya se quebró y entonces el vino nuevo entra otra vez en nuestra vida dios está planeando un avivamiento como nunca antes yo estoy convencida de eso en la historia por lo que sea multiplicado la maldad pero ese tipo de vivamiento no los que recordamos desde que yo era niña esa llenura de los estadios que yo sé que no están mal esas cruzadas de sanidad tampoco están mal ni de evangelismo sino un avivamiento personal un avivamiento de nuestro interior un avivamiento profundamente personal porque sabes que cuando es de esa manera cuando no fue cuando no fue un avivamiento donde fuimos expuestos a unas masas a un evento a un concierto que todo es maravilloso cuando fue a causa de un encuentro personal con el señor eso es otra cosa es algo que va a permanecer ese fuego va a estar incesante 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 y hoy vengo a entender que muchas veces caminamos en en ámbitos generales hoy yo llevo mucho tiempo en el camino del señor el señor me ha sanado el señor me ha restaurado el señor físicamente e interiormente me ha libertado me ha fortalecido ha hecho cosas en mi vida y dios me está usando esa es una realidad pero que de aquellos momentos que que hacemos como un inventario o no inventario quizás quizá ya aunque el señor ya ha sanado nuestra vida vamos a hablar de esto volvimos a pasar un proceso crítico este tiempo van a estar siendo usadas unas maquinaciones tan tremendas del infierno desánimo desaliento dice la palabra que en los últimos tiempos el corazón y el amor de muchos se va a enfriar la apostasía va a empezar a fluir de una manera impresionante impresionante voy a buscar una periódica del esposo de Yuri de Rodrigo Espinosa donde habla de eso de todas las características de cómo se está manifestando la apostasía no puedo hablar de eso yo no no quiero hablar de eso hoy pero todo eso está sucediendo todo eso está caminando y lo y el cristianismo nuestra vida tiene que estar más afirmada que nunca mucho más afirmada que nunca no se trata de sentirte bien un momento en la congregación y luego todas las semanas sentirte mal voy a entrar a la palabra yo sé que han leído mucho esta escritura la hemos leído pero hoy el espíritu de revelación está sobre esta palabra para transformar nuestra vida dice aquí está hablando David siempre he hablado de David como el dulce cantor de Israel para mí David ha sido una inspiración porque para haber sido llamado conforme al corazón de Dios un nombre conforme a ese a ese a esa imagen claro que tú y yo somos exactamente hechas a imagen y semejanza de Dios nos tenemos que parecer y si nos parecemos no voy a entrar en esa dinámica pero aquí el tema es que David para mí siempre ha sido una inspiración de ese amor de esa pasión del momento aunque él falló tanto porque aquí está hablando de eso aunque él se equivoque tanto y fuerte el espíritu santo me dijo todo esta semana pasada estoy dispuesto a revelarle a mis hijas a mi pueblo la raíz de todo su asunto la raíz de su verdadero problema eso me dijo el espíritu porque todo el problema del ser humano está arraigado en el alma David le decía el alma que no se te olvide bendice al señor no se te olvide alma todo lo que el señor ha hecho todos sus beneficios porque le decía eso David porque se nos olvida porque el alma está estaruda el alma está viciada el alma rebelde el alma que tú estés con personas almáticas que no viven por principios dice la biblia honrense trátense con honor con honra pero mientras no tengamos gobierno en el alma seremos unos religiosos fanáticos y fariseos que estamos cantando estudiando danzando predicando pero no podemos gobernar esta lengua ahí es donde el señor les decía hipócritas hipócritas no es verdad con su boca se maldicen entre ustedes se descalifican y con esa misma boca me adoras eso no es así o frío o caliente o sale agua amarga de tu boca o sale agua dulce y eso me me ha hecho tanto ruido estos últimos años de mi vida porque yo vine a darme cuenta que yo yo vivía así una dureza una atropellar a la gente con mis palabras teniendo la razón porque será la justicia propia es la justificación te lo dije te equivocaste hombre te estoy diciendo que no me escuchas que no sabes pero por dios atropellando a la gente lastimando deshonrando a veces el matrimonio verdad pues que decimos las que estamos casadas a los hijos y el espíritu santo me lo dijo tan tan serio tan seriamente todo el problema todo el estorbo por eso comencé diciendo a partir de hoy y eso se lo dije a la iglesia el domingo a partir de hoy eso ya no será un estorbo en nuestra vida eso trae traerá un de un desarraigo de todo lo que nuestra alma está viciada ya no estamos para para detenernos ya no estamos todavía para pensar todo lo que habla el apóstol santiago en el nuevo testamento de tener gobierno en nuestras palabras dice el gran la gran predicación de jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra jesús oro muchos días para que el padre le dictara palabra por palabra mateo capítulo 5 capítulo 6 y capítulo 7 el sermón de la montaña el gran sermón la gran predicación de jesús fue en esos capítulos y mateo escribiendo todo lo que estaba escuchando de amar a los enemigos de la ira deben decir de las riquezas del honor de que dios sea el primero de caminar la milla extra de que que vivimos de todo eso mentira del 100 estamos viviendo tan corto tan corto ese sermón y todo ese sermón y toda la biblia se resumen una sola cosa amarás a señor con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo con todo espiritual mi cuerpo y a tu prójimo como a ti mismo dijo el señor no se la complique vaya que si son complicados descalificando los que todos los examen el examen 23 descalificando los que todavía no tienen cierta revelación como le dijo el señor ajo donde estabas donde estabas tú cuando yo puse las estrellas cuando yo armé todo donde estabas porque por sabernos un versículo una revelación que dios nos da nos plantamos en esa arrogancia verdad alma somos almáticos el alma yo le decía al espíritu sé más claro sé más claro porque ciertamente no vivimos todo el tiempo en el alma me dijo el señor te estoy hablando de una raíz y quiero que entiendas que el problema de toda la gente que ministras de tu vida está en tu alma el cuerpo es muy fácil ordenarlo más fácilmente una disciplina a veces al al cuerpo de dormir temprano comer cierto alimento este tener tus horarios ser disciplinado los que les encanta la vida fit o sea todo eso es más fácil que refrenar la lengua que perdonar realmente que ser sanados desde adentro hasta el último ápice de heridas el señor me decía el pueblo está herido las mujeres están amargadas por las heridas siempre he sido clara con lo que dios me dijo en cuanto a la amargura porque yo tenía una imagen de mujeres amargadas con cara de limón así que un día me dijo el señor no porque la amargura es una herida no resuelta es la amargura heridas no resueltas y no sanadas hay mujeres muy educadas que no levantan la voz muy sonrientes pero que están sumamente amargadas sumamente heridas y leí este salmo me llevó el señor este salmo y entendí porque el señor me decía que hay una raíz no es lo que hablamos no es lo más importante lo que se nos sale sino porque se nos sale y a veces nos enfocamos tanto en que perdóname señor porque hoy la verdad grité de más ofendí critiqué me rebelé deshonre y luego lo volvemos a hacer como los borrachos borrachísimo y en la madrugada está súper arrepentido a llorar y llorar y llorar y que ya no lo va a volver a hacer y el fin de semana lo vuelve a hacer y así ciclos de destrucción con el alma es lo mismo por eso entendí que es importante y es tiempo de ponerle atención ya vivimos principios y enseñanzas para la sanidad para la identidad pero resulta que conforme va pasando el tiempo a veces dejamos la puerta abierta por eso me dice el señor no puede sacar nosotros tenemos una quincea y saquen el cuarto sácala no la tienen que desarmar nuestra vida es igual no podemos sacar todo así tenemos que ir desarmando ciertas cosas de nuestra vida y dios nos mostró como dice está david está orando david y le dice al señor no me reprendas en tu furor ni me castigues con tu ira para los que decimos o dijimos algún día que dios nos enoja aquí dice ni me castigues con tu ira porque tus aetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano es tiempo de ponerse en serio dice el señor tres nada y sano en mi carne esto me llamó tanto la atención aquí david ya había hecho cosas incorrectas dice a causa de tu ira nada hay sano en mi carne nada a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos de dónde viene la artritis de dónde vienen esas enfermedades degenerativas a causa de mi pecado esto está tremendo nada y sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza ya hablamos de iniquidad como carga pesada se ha agravado sobre mí y este versículo el 5 dice y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura estoy encorvado estoy humillado en gran manera ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada es sano en mi carne estoy la la el alma en la parte carnal no esta carnita que se van a comer los gusanos el alma es lo más carnal que tú y yo tenemos estoy debilitado y molido en gran manera gimo a causa de la conmoción de mi corazón david está diciendo que tiene una herida una herida si el espíritu santo hoy te lo revela va a venir algo muy poderoso sobre tu vida sobre tu vida sobre tus generaciones sobre el ministerio sobre la iglesia sobre tu trabajo porque aquí david está siendo específico por eso yo vengo presentándoles el el ay se me fue la palabra si o sea todas las cartas de david todas las recomendaciones de david el resumen no sé todo todo lo que david era o sea el dulce cantor de israel el que mataba lobos no el que mataba osos perdón osos leones más que lobos leones gigantes ungido como rey levantando el tabernáculo o sea para adorar a dios día y noche o sea no estoy hablando de de lola la trailera estoy hablando del rey david y el ungido el que conocía el corazón del padre el que dijo una sola cosa más necesaria tenía tremendos problemas en su alma en su alma y esta parte del del salmo dice que él tenía una herida y esta herida dice y eran y supuran mis llagas andaba loco con ese dolor que tenía porque ya había fallado la única mujer que no debería de tocar fue y la tocó la única prohibida fue y la agarró tiene un hijo se le muere el hijo a causa de su pecado hay consecuencias no podemos andar por eso esto es muy serio no esto es serio esto es para mí esto es para mí esto está trayendo a mi vida una claridad de cómo romper no no se trata de ir al al tiempo de oración solamente a declarar la palabra y a romper maldiciones no se trata de una revelación primero para mí para en lo que va fluyendo como Aarón empiece a fluir el aceite de la unción empieza a caer o sea esto es un poquito más serio y complejo que un dos tres por todas mis heridas yo declaro a mis generaciones libres mi casillo serviremos al señor pero David siendo que yo ya les dije quién era el rey David él está en un asunto muy serio el rey David está viviendo una situación muy seria físicamente no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira hasta dónde puede llegar el pecado no espérame yo ni mato ni robo yo no adultero dice el señor el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es tomado como pecado aquí había una herida una herida y tenía olor y esa fragancia eso que estaba saliendo de su herida el día que identifiquemos a las personas heridas tendremos gran misericordia no es que esa tipa de la más arrogante esa que me cobró en la caja no, 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 no un hígado la tipa el día que podamos identificar su herida el olor cuando yo veo una mujer así que me trata así como cortante lo primero que hago es aventarle un princesa un muñeca amada o sea es algo que el Espíritu Santo ya se dio en mi boca para para firmar a las personas y ya le cambia la cara pero si esa mujer me hace mala cara y me corta en el banco y yo igual así cortante atiéndeme rápido y la luz ya caí ya me enganché en el plano almático el alma te dice ¿por qué te vas a dejar? es injusto te hizo esperar 20 minutos señorita si me atiende y Jesús con los frutos del Espíritu 40 minutos y tú pues es un buen momento para orar y en lenguas pero el alma prefiere reaccionar es tiempo para abrir la Biblia en el teléfono no pasa nada y David es un claro ejemplo que las heridas del alma son una puerta abierta a los espíritus y la cama no va a salir completa por la puerta hay que desarmarla y las inseguridades los miedos el desánimo muchas enfermedades muchas 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 son a causa de los pecados de la juventud esto está fuerte esto está fuerte muchas situaciones son por un pecado son por una herida Espíritu Santo revelanos en esta noche revelanos familia que ayer hablaba con una persona en una familia tres personas enfermas de lo mismo en la misma parte del cuerpo eso no es normal eso no es normal por eso los médicos cuando te operan cuando tuviste tu cesárea cuando yo vi las cirugías de José Víctor en la mano y en la cadera perfectamente bien hechas a la hora de lavárselas yo decía wow que maravilloso o sea perfectamente las suturas perfectas José Víctor tuvo un curso el semestre pasado de suturas unas mantas impresionantes donde tuvo que hacer un curso de 3500 suturas para aprender a suturar y ya después de eso abrió animalitos y los empezó y lo tenían que hacer perfecto para que la herida no se infectara la taparon la curaron la sanaron me dijo le pusimos un implante a un cerdito y vivió fuimos al único que nos sobrevivió el cerdito porque lo hicieron bien porque la herida se trabajó bien sé que hemos hablado mucho de sanidad y de liberación y de restauración y de hecho la liberación amada es el pan de los hijos ¿por qué? porque cuando tú vives un proceso de liberación de sanidad y restauración si la puerta queda abierta suceden cosas espantosísimas y el estado viene a ser mucho mucho peor siete veces peor ahorita vamos a llegar a eso si David si David olía su herida ¿tú crees que satana no olía su herida? ¿tú crees que el diablo y las tinieblas no lo podían oler? uno sabe recuerdos pídele al espíritu que esas memorias que esos recuerdos inconscientes te sean revelados porque la herida está ahí y las tinieblas pueden oler esas heridas las heridas como en el caso de David son entradas a lo inmundo a lo inmundo es por eso que me queda claro que el alma el Neshama es el problema porque ahí están las emociones los sentimientos y la voluntad por lo que pensamos hablamos y reaccionamos ahí se ahí está la la tricotomía del hombre en cuanto a el alma porque el alma tiene tres asientos las emociones los pensamientos y la voluntad y todo se involucra cuando hay una herida el diablo si conoce nuestros recuerdos pues lo vio el diablo sabe las cosas a las cuales fuimos expuestos y eso es un problema si el alma está mal con una herida la voluntad va a reaccionar mal por eso es que hay tantas promesas detenidas tanto avance tanto subir de nivel por más que anhelamos hay cosas irresueltas la liberación es una cosa la liberación es lo más fácil ser libre es muy fácil porque es cuando tú tienes una conciencia de arrepentimiento te arrepientes pides perdón y tú tienes entonces autoridad para desautorizar y desalojar y ordenar a todo espíritu inmundo en tu vida que se vaya el rencor o sea n n cantidad de espíritus que entran por muchos años hemos tenido ideas ideas que no son bíblicas pero esto de la liberación yo he llegado a entender yo he llegado a entender que si hay una puerta abierta sabes que cuando una persona se alcoholiza entran ocho demonios no un cristiano no puede ser poseído quien dijo que no yo pensaba que no pero leyendo las escrituras no solo puede ser oprimido no 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 aquí no es lo que dice y muchos versículos no dicen eso obviamente hay casos muy específicos en la biblia lo único que necesita un demonio es una puerta abierta yo sé cómo me he atrevido a predicar eso señor perdóname que va a respetar un demonio el que digas que el domingo fuiste a la iglesia y que aceptaste a Cristo hace tres semanas tú crees que el diablo va a respetar eso si abrimos la puerta no no ahí no entren solamente hagan la cosquillita sin la entrada no entren porque es cristiano claro que el diablo nomás necesita una puerta abierta y las heridas son puertas por eso la gente se está muriendo de enfermedades tremendas y cosas que vemos con nuestros ojos no que nos están contando necesitamos ser serios me decía el señor serios determinantes no estar jugando dice el señor no ignore las maquinaciones no ignore las maquinaciones del enemigo el enemigo vino a hurtar a robar y a destruir tú crees que ese versículo aplica para quien aplica tú crees que si el enemigo te ve a ti y a mí con una puerta abierta se va a detener a destruirnos porque decimos que somos cristianos se va a detener o sea la biblia dice que el único espíritu que el señor puede reprender y nosotros ya no está el devorador como el señor va a ser engañado si no somos fieles con las finanzas del reino no es que el enemigo me está atacando no el devorador se está tragando todo por desobediente ese es otro tema luego voy a hablar de eso porque Dios me está hablando bien fuerte de las finanzas del reino pero estoy preparándome no es hoy la predica hoy es que examinemos nuestra vida y no tengamos puertas abiertas si tú confías mucho en el señor tú te vas a dormir hoy deja tu coche abierto deja la puerta de tu casa abierta como eres cristiano nadie se va a meter el diablo no va a usar eso para meterse a tu vida hasta por sentido común Dios usa cosas para que tengamos cuidado Dios quiere liberarnos que seamos verdaderamente dice conocerán la verdad la verdad es Cristo y serán verdaderamente libres pero también la verdad es nuestra condición es lo que nosotros estamos cargando en nuestra vida esa verdad también la hemos negociado no es que la verdad yo ya no estoy tan mal mal cuando el señor me alcanzó no ahí si usted no si ni se imagina ahorita pues ya no estoy tan mal no se engañen dice el señor no nos engañemos él no puede ser burlado es muy fácil yo he visto procesos de liberación el señor me ha entrenado en eso eso es fácil pues si la gente se va a arrepentir y quiere ser libre tú nada más abres la puerta que le había cedido al enemigo esos derechos y le ordenas que se vaya y se van se tienen que ir pero eso no es lo difícil porque ese espíritu sabe la puerta que tú abriste y él va a regresar ese es el problema del cristiano en este siglo es el problema milenial de esos de esos ministerios matrimonios que ya estaban bien ya el señor había sanado había restaurado ya se habían perdonado y ahora están peor que antes ahora resulta que ya todo el mundo se está divorciando el divorcio es el pan de cada día ¿por qué? porque volvimos a abrir puertas pero andamos con nuestro religiosismo andamos con nuestras fantasías y eso no puede seguir siendo así el señor me decía no debe de ser así señor pero mira cómo tú habías hecho ellos llegaron ellos fueron sinceros fueron genuinos pero volvieron a abrir la puerta vamos a la biblia porque no lo estoy diciendo yo Mateo vamos bien en tiempo Mateo capítulo 12 hoy tengo mi biblia de letra inmensamente grande Mateo capítulo 12 es que la palabra da respuestas nosotros a veces podemos tratar de acomodar nuestras verdades pero la biblia es nuestra máxima autoridad dice Mateo 12 versículo 43 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya por eso aunque usted y yo ya habíamos sido libres del rechazo de la orfandad de tanta cosa de tanta cosa aún nosotros el señor nos hizo libres nos hizo verdaderamente libres ese espíritu el cual tú fuiste libre el que se se arraigó de tu vida el espíritu del mundo todo lo que traíamos de Egipto dice pero luego anda por lugares secos los espíritus aquí está hablando de un espíritu inmundo eso no se la viven afuera de en los lugares secos ellos buscan un lugar buscan un cuerpo entonces y no lo haya obviamente acabamos de ser libres no va a hallar espacio en nuestra vida entonces dice que te lo que dice el espíritu inmundo volveré a mi casa de donde salí y cuando llega wow aquí con este versículo se me cayó en pedacitos el pensamiento que yo tenía de que un cristiano no podía ser poseído por un demonio porque dice entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando haya cuando regresa la haya desocupada barrida y adornada no dice que entra inmediatamente ahí sí puedo entender que hay una opresión porque ya el espíritu se acerca a la casa a tu casa empieza a merodear empieza a buscar como león rugiente eso sí es aplicable hasta ahí estoy de acuerdo de que el enemigo se acerca y dice pero no dice que entra aquí no dice que todavía entra dice yo voy a ir de donde salí esta mujer son todos esos espíritus salieron de su vida a este hombre se le desarraigaron se le desprendieron salieron de ella esos espíritus dice pero volveré volveré así hizo con Cristo con Jesús en el desierto volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida adornada entonces o sea no entro de una pero entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores aquí está otra respuesta por eso la gente que ya ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo los hombres y mujeres que ya han sido rescatados tú los vuelves a ver cuando abrieron puertas y su vida está peor toma consigo otros siete espíritus los espíritus no andan solos les gusta andar en grupo va por otros siete espíritus peores que y entrados moran ahí moran ahí ahora vamos a ver la otra traducción a ver cómo dice esto está tremendo esto está tremendo Mateo 12 wow versículo vamos a ver cómo dice el 45 fíjense lo que dice me quedan cinco minutos voy a alcanzar entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él el espíritu raíz el que salió era horrible asqueroso pero va y dice busca otros más malignos obviamente por eso el estado de la persona vuelve a ser peor si la gente entendiéramos esto le pensaríamos varias veces abrir puertas al enemigo no podríamos dormir enojados no podríamos no la biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo lo sabemos entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él y todos dígalo conmigo todos entran en la persona y viven ahí y entonces esa persona queda peor que antes esta es la nueva traducción viviente eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna dice la reina Valera esto le acontecerá a esta mala generación estamos en la generación que a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le ha llamado bueno todo es relativo que tiene de malo una no es ninguna ay pero ay que exagerada fue un gritito ay fue un chismecito ay ay que exagerada desocupado habla de algo vacío vacío de la presencia barrido si limpio porque acabaste de ser libre a todos el señor nos ha libertado nosotros venimos de Egipto el señor nos libertó de la esclavitud del mundo de nada adorando otros dioses y dice que la encuentra adornada eso me llamó la atención yo no me había fijado en esta palabra no había rapado en esto porque adornada significa que ya tu vida como ya fue libre ya sirves en una iglesia en tu familia ya tienes dones ya predica los domingos ya cantas ya tocas una guitarra ya sirves a la comunidad todo vacío cuando alguien vive un proceso de liberación en ese mismo momento uno tiene que orar señor llena estos espacios que han quedado vacíos por tu espíritu así se una por las personas cuando terminan y renuncian al pecado renuncian a las prácticas renuncian a ciertas cosas de las tinieblas por eso dice la biblia que cuando vuelve y la encuentra vacía va por otros espíritus y viene y te destruye la vida hombres de Dios mujeres de Dios de llamado dice la palabra aún los escogidos aún los escogidos aún los escogidos la liberación comienza sacando al espíritu la herida identificando la herida pero termina cuando realmente le cerramos la puerta termino con este ejemplo lo escribí aquí un ejemplo muy palpable una niña de ocho años que fue violada se abre una herida se abre una herida estamos hablando de una herida se abre una herida a causa de esa sola herida viene otro espíritu la culpa la gente que ha sido abusada sexualmente de niños cargan con una culpa y el diablo les tapa la boca y no hablan pasan años y no hablaron viene la violentación tristeza esa niña ya no come ya no deja de comer le viene una anemia en su adolescencia es una niña deprimida que se la pasa encerrada en su cuarto una sola herida se convierte en el centro de infección que está hablando David en el centro de infección de los espíritus de los espíritus esta niña crece y termina su carrera y y se casa se casa con el príncipe azul pero que creen la herida sigue ahí ella no fue liberada de esta herida ella no fue libre ella no ha sido sanada y en el matrimonio ella empieza a ser desvalorada rechazada engañada golpeada violentada y aquí su estado ya se empieza a complicar más termina ese matrimonio tiene una herida y luego vuelve y se casa con un buen cristiano la dejan casarse con un cristiano pero ella sigue sin procesos de liberación sin sanar sus heridas y que creen ella tiene problemas en su vida sexual con su esposo y el marido se pregunta pero es que te doy todo te respeto te amo que te pasa una herida sus recuerdos quizá los recuerdos no estaban muy claros pero una sola herida puede producir mujeres sumamente fragmentadas inseguras violentas groseras reaccionarias duras una sola herida y ese esa terrible historia termina de esta manera esa mujer no vivió su proceso de sanidad en sus heridas ni fue libre ni se le desarrolló ese abuso en su vida y cuando ella tiene al fin un bebé hay una transferencia hay una transferencia porque ese espíritu identifica huele la herida y la transfiere a esa bebé todo eso sucede por no cerrarle la puerta al enemigo nosotros como hijas de Dios tenemos derechos derecho es un derecho que a nosotros nos ha sido dado por ser hijos hijas sanidad liberación hoy el señor seguramente nos quiere mostrar cosas el domingo terminamos la reunión desde que comencé a predicar el señor empezó a mostrarle a la iglesia que herida una herida yo les dije el señor te va a mostrar una herida verdaderamente no se la tienes que decir a nadie es un trabajo con el señor vamos a orar para que el espíritu santo muestre si hay alguna puerta abierta a causa de las heridas y el enemigo ha olido esas heridas los espíritus y han venido a destruir vamos a orar señor y Dios en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra tu palabra es luz alumbra nuestro camino tu palabra nos da respuestas poderosas poderosas que vienen a transformar nuestro sistema de creencias que vienen a renovar nuestra mente estamos siendo renovados en nuestra mente por tu palabra y siendo restaurados señor queremos y anhelamos ser verdaderamente libres para que se cumpla la escritura de Isaías donde tú dices que levantaremos alas como las águilas sobre las alturas con una visión perfecta para identificar las tormentas esas águilas sanas esas águilas libres pueden identificar sus agresores las tormentas a kilómetros llévanos a esos niveles señor en este tiempo necesitamos la ayuda de tu espíritu y señor aún en nuestras camas aún en los sueños dice tu palabra que los ancianos tendremos sueños que los que ya tenemos tiempo conociendo tu verdad nos será revelado aún en sueños cosas que nosotros no tenemos registrados quizá ya en la memoria y que los jóvenes verán visiones llévanos este tiempo señor final de tu mano con la ayuda y la revelación de tu santo y poderoso espíritu en el nombre poderoso de jesús anhelamos estar en el en la línea de fuego en el frente de batalla fuertes sanos libres para ir donde dice isaía señor donde tu espíritu ya ha estado sobre nosotros nos has ungido nos has libertado nos has sanado para ir y hacer lo mismo por gracia y por amor en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén buenas noches amadas les mando un abrazo buenas noches